Las charlas son gratuitas, como sabéis, pero en el caso de que alguien quiera agradecer nuestro trabajo y tiempo, lo puede hacer con un donativo a la despensa solidaria del pueblo de Vallecas, donde tenemos el cole, algunas de las fonentes y con la que participamos. Y bueno, pues si os parece, me presento, me autopresento yo. Para quien no me conozca, pues soy Sheila Ballesteros, soy maestra de audición y lenguaje, soy experta en atención temprana y durante mi experiencia laboral, pues he tenido la suerte de conocer muchos lugares distintos. He estado en centros de educación especial, en colegios concertados, ordinarios. En la actualidad estoy en un centro preferente para alumnado con TEA, dentro del aula de apoyo. Además, imparto también formación en el Centro Territorial de Innovación y Formación del Profesorado, lo que se conoce como EFETI. Y bueno, soy una mente inquieta, así que siempre estoy inventando este tipo de cosas. También formo parte del grupo de atención a la diversidad, de acción educativa, así que soy una diversa. Y bueno, yo creo que hasta aquí. Y daros las gracias por la asistencia, porque nunca imaginábamos, o sea, esto empezó siendo como una reunión de gente de aulas, de oye, ¿por qué no nos juntamos? He pensado esto, jamás imaginábamos que íbamos a tener tanta proyección o que iba a haber tantísima gente interesada. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Estoy muy contenta también porque hay mucha gente de la actualidad, o sea, está mi equipo directivo, mis compañeras del colegio, pero también hay gente del pasado, compañeras de otros centros, equipos directivos, personas que conocíamos. Así que bueno, estoy muy contenta, esto me hace especial ilusión. Entonces, tengo la suerte de compartir este ratito con profesionales maravillosos. Ha sido muy difícil porque hubo mucha gente que se puso en contacto conmigo para aportar su granito y querer compartir locación en sus centros. Y bueno, ha sido difícil elegir en muchas ocasiones. Sí que quería deciros que no somos teóricos, no escribimos libros, al menos de momento. No nos dedicamos a esto, a lo que nos dedicamos es a estar en las aulas como vosotros y como vosotras. O sea, que yo creo que es una visión muy cercana de lo que es ser un centro preferente. Y bueno, yo no me voy a enrollar más porque tenemos muchas cosas que contaros, pero sí que voy a empezar este pequeño gran encuentro con una cita de Baron Cohen y Bolton que me trajo mucha suerte porque, bueno, es la que encabeza mi programación en la oposición y me trajo mucha suerte en su día y quiero compartirla con todos vosotros y vosotras porque creo que retrata muy bien lo que tiene que ser la inclusión en nuestra vida, en nuestro día a día. Dice así, quería una escuela donde él pudiera ser el mismo, donde no se rieran o abusaran de él por ser diferente, donde lo comprendieran. Pero sobre todo, quería una escuela donde trabajaran con paciencia para comunicarse con él. Si eran capaces de hacerlo, estaba segura de que progresaría mucho y finalmente se independizaría más de nosotros. Nuestra principal preocupación era que si su educación fracasaba, no sería capaz de hacer frente a la vida cuando fuéramos viejos o cuando ya no estuviéramos. Es de Baron Cohen y Bolton, de 2003. Así que bueno, eso es lo que nos une hoy aquí. Hay muchos centros que os vais a lanzar a ser preferentes, diferentes, así que queremos arrojar toda la luz posible respecto a esto y transmitirlo siempre desde una visión realista. Voy a decir en muchas ocasiones, hacemos lo que podemos con lo que tenemos porque la inclusión, por desgracia, pues es muy difícil. La administración nos lo pone muy difícil. Así que bueno, no me lío más, voy a compartir pantalla y yo voy a empezar a explicaros qué es eso del centro preferente. Ese gran desconocido, ¿no? Tengo la suerte, como os comentaba, de ir por muchos coles, por muchos centros, hablo con muchísima gente porque imparto formación en la formación inicial que se abre, o sea, que se hace cuando un centro empieza a ser preferente. Es posible que algunos de los que estáis aquí en septiembre o en octubre nos volvamos a ver porque estemos en esa formación. Y una de las cosas que me dicen cuando llego a los centros es esto. Es que esto nos lo tenían que haber contado en junio. ¿Por qué? Porque no sabíamos dónde nos metíamos. Y es así. Realmente llega la administración y te dice, tienes que abrir un centro preferente, ojo, que es por derecho. O sea, a mí que la administración pregunte a un al claustro, me parece algo, pues bueno, que es una mera cortesía porque preguntar sobre el derecho de incluir me parece surrealista. Creo que el debate no es inclusión sí o no, el debate es inclusión. ¿Cómo? Pero lo que yo me encuentro muchas veces es esto, ¿no? Es que esto no lo tenía que haber contado en junio porque no tenemos ni idea de a lo que nos estamos enfrentando. ¿Y esto qué genera? Pues genera miedo porque es normal. Es lo más normal del mundo. Cuando uno no sabe a qué se enfrenta, tambalean los cimientos y tiene que salir de la zona de confort, pues es muy difícil, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es plantear esto como un juego, que es una cosa que yo también hago mucho cuando acabo las sesiones o los seminarios. Me gusta mucho usar Cajud, pero en este caso no podía hacerlo y os voy a ir preguntando, ¿no? ¿Qué es un centro preferente? Puede ser un proyecto de inclusión que implica a toda la comunidad educativa o, pues hay un aula de apoyo que tenemos ahí en medio como un aula de especial, pero que la colocamos ahí en el cole. Pues siento deciros que no. Que ser centro preferente no es coger un aula y meterla ahí en medio de un colegio y que ese aula funcione como una isla, de manera completamente aislada. Eso no es ser centro preferente. Ser centro preferente implica cambios a nivel organizativos, metodológicos y formativos. De este tipo de cambios o medidas os va a hablar Cristina, que es jefa de estudios en el cole en el que yo estoy ahora, porque no podemos acoger un modelo de inclusión si se hace un gueto en una única clase, ¿no? Creo que muchas veces lo que percibimos es que es esto a lo que nos exponemos como centro y no. O sea, somos centro preferente, no somos aula-tea. Vamos a empezar a cambiar. Yo me conformo con que de esta sesión, de esta charlita, empecemos a cambiar la forma de comunicarnos o de hablar. Ya no vamos a ser aula-tea, ya no vamos a ser profes de aula-tea. Somos de centro preferente. Y eso es lo que tenemos que hacer llegar. Porque todos estos cambios son a nivel del centro. Todo el profesorado, y no solo el profesorado, sino toda la comunidad educativa, tiene que estar informada y formada. O sea, desde las monitoras de comedor hasta las cocineras, la gente de Lampa, las conserjas, todo el mundo tiene que saber en qué consiste ser centro preferente. No porque tengamos que ser expertos en autismo, no. Es porque cuanto más sensible es la gente respecto a lo que está pasando, es mucho más fácil que pida ayuda y quiera ser ayudado y comprenda cuáles son las necesidades que todos estos cambios implican. Seguimos. Siguiente pregunta. ¿Ser centro preferente implica abrir en el cole no a la tea o un cambio a nivel de centro? Yo creo que queda claro, ¿no? Es un cambio a nivel de centro. ¿Quién va al aula de apoyo? Esto es una de las preguntas que me hacen también mucho, porque es como todos los niños que tienen autismo, ¡pum! Al aula de apoyo. No. De repente dejamos de ser centro ordinario para convertirnos en centro con otra modalidad de escolarización. Esto es tan importante como ser centro de educación especial. Somos centro con una modalidad de escolarización preferente. Entonces, van a ir los niños y niñas que tengan modalidad de escolarización preferente. No van a ir todos los niños y niñas que tengan TEA. No. Entonces, para llegar a esta modalidad de escolarización hay que pasar por una serie de situaciones, como es que tengas un diagnóstico, que te vea el equipo, el EOE, bueno, que te den esa modalidad de escolarización. No depende ni del director, ni de la directora, ni de la profe que esté en el aula. No depende de nadie de los que estemos en el cole. Esto es importante saberlo, porque al final genera un poco de lío. También es importante saber que si te dan la modalidad de escolarización preferente, es porque se considera que te vas a beneficiar de esta modalidad en todo. Y en todo es que no tienes que estar aislado en una clase al final del colegio o al final del mundo. Y esto también es un cambio organizativo. Hay que facilitar que esa clase esté ubicada en un sitio donde vaya a generar autonomía de los alumnos y alumnas. Entonces, colocar la clase en medio de un pabellón donde no tenemos alumnos de esos niveles, por ejemplo, no va a facilitar esa autonomía. Y yo aprovechando esto, voy a hacer otra cuña publicitaria sobre el tema de cómo nos dirigimos, cómo hablamos. Y en mi cole, una de las medidas que tenemos de sensibilización es que toda persona que llega al cole tiene que pasar por el aula de apoyo, la que yo estoy, que en este caso se llama Los Soles. Y todo el mundo sabe lo que es un centro preferente, o que vengan a pasar el día. Es un aula abierta en el que todo el mundo viene para que le expliquemos esto. ¿Quién le dice a estas personas que tienen que venir al aula? Que creo que esto también es muy importante. ¿Quién organiza todo esto? Pues la jefa de estudios. Porque no es viable que yo vaya persiguiendo a todo el que entra por el cole para explicarle lo que es esto. Cuando esto es a nivel de centro, se encarga la persona que gestiona el centro, que es el equipo directivo. Y en este caso la que lo hace es la jefa de estudios. Yo siempre les digo, somos centro preferente para alumnado con autismo. Pero, ojo, en este cole no hay autistas. Vamos a quitar del medio el, es que trabajo con autistas. Me duele el corazón cada vez que escucho eso. Trabajamos con personas que tienen una característica, y es que tienen autismo, o tienen TEA, como se llama desde el 2005, Trastorno del Espectro Autista. Pero no trabajamos con autistas. Esto es como, yo cuando hablo de estas cosas, lo comparo mucho, me gusta hacer comparaciones así un poco, como surrealistas, ¿no? Esto es como si llegáramos y dijéramos, yo en mi clase tengo a un negro. Nadie se le ocurriría decir eso, ¿no? O bueno, es que le va a tocar hacer patio a la gorda, a la divorciada y a la negra. Nadie diría eso. Pues esto es igual, ¿vale? Tenemos niños y niñas con TEA o con autismo. No puede ser el sujeto de la oración, no puede ser el término autista. Con tu hermano. ¿Vale? Por fin, cerráis ese micro que hay por ahí. Mil gracias. Continúo con toda esta pasión que le pongo. Vale, entonces vamos a hacer un cambio, porque este cambio terminológico va a ser también un cambio en nuestra expectativa. ¿Qué se hace en el aula de apoyo? Con esto, también hay como mucha disparidad. Cuando un niño o una niña tiene modalidad de escolarización preferente es porque requiere de unos apoyos muy específicos. Por eso no tiene modalidad ordinaria con PT y AL. Y esto significa que la persona que está en el aula tiene que tener una formación específica en trastorno del espectro autista. Entonces, cuando pretendemos que nuestros niños y niñas en el aula de apoyo, en el aula TEA, como se suele llamar, lo que hagan es trabajo curricular, les estamos privando, y esto es muy grave, les estamos privando de la atención a sus necesidades. Las mismas que son las que le han dado el diagnóstico y esa modalidad de escolarización. Entonces, ojo, ojo con esto, porque esto yo veo que genera como mucha inquietud en las tutoras y tutores, el claro, pero es que entonces no va a poder avanzar a nivel curricular, no pasa nada. Lo normal es que haya un desfase de dos años para que te den una modalidad de escolarización preferente o tengas algún tipo de problema de conducta. O sea, que ya se tiene en cuenta, ya se cuenta con que lo importante no va a ser lo curricular. De cualquier manera, las maestras y maestros específicos, o sea, de apoyo, PT, S.A.L., como se nos suele llamar, trabajamos sobre los procesos implicados en los conocimientos. O sea, trabajamos sobre la causa de las dificultades, no sobre la consecuencia, no trabajamos sobre los libros. Entonces, si yo cojo y estoy trabajando lo mismo que puede trabajar en el aula, solamente que en un contexto minimizado y reducido, ¿dónde está ahí la inclusión? ¿Dónde está el objetivo de dar el apoyo a sus necesidades educativas especiales? Vale, entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque no podemos pretender que en el aula se trabaje el apoyo curricular. Otra cosa es que yo use herramientas curriculares, pero mis objetivos no van a ser eso. Mis objetivos siempre van a estar relacionados con las necesidades que vienen derivadas de tener trastorno del espectro autista. Y estas necesidades son dificultades en la comunicación, en la teoría de la mente, en las funciones ejecutivas, en la coherencia central, la integración sensorial, habilidades sociales, desarrollo simbólico, dificultades de conducta. Entonces, imaginaros todo lo que hay que trabajar como para trabajar lo curricular. O sea, yo no... Entonces, ¿qué priorizamos? ¿Qué es más inclusivo? ¿Que sepa hacer mates o que tenga habilidades sociales? ¿Qué es más inclusivo? ¿Que sepa hacer un resumen o que sepa tener un autocontrol en su conducta en un momento determinado? ¿Vale? Entonces, si todo se trabajara en el aula, la modalidad no sería la de escolarización preferente, sería la de centro de educación especial. Y ese sería ya otro debate, el tema de los centros de especial. ¿Vale? Entonces, tenemos que tener claro que dentro del aula de apoyo se trabajan una serie de cosas muy específicas. ¿Vale? Y se van a trabajar los procesos implicados. Jamás vamos a poder crecer en matemáticas o en lectoescritura si no hay unas funciones ejecutivas y procesos de planificación que estén llevados a cabo y que se trabaje sobre eso. Entonces, ojo con lo que pedimos que se haga dentro de las aulas de apoyo con la expectativa que tenemos. Venga, está muy buena. ¿Dónde pasan más tiempo los niños? No voy a decir si en el aula de referencia o en el aula de apoyo. ¿Dónde lo necesiten? Sobre esto no hay nada concretado, pero sí que hay que decir que cuando un niño o una niña tiene esta modalidad de escolarización es porque se supone que puede pasar mucho tiempo en su aula de referencia. Y aquí quiero hacer así como el paréntesis de, ¿pero dónde están? ¿No? A mí me dicen, ¿pero dónde están? Pues mirad, ¿dónde tienen que estar? Si es un proyecto inclusivo, ¿dónde creéis que tienen que estar los niños y las niñas? Pues sus aulas de referencia. Tendrán que salir de sus aulas de referencia para recibir apoyo en las cosas en las que tienen necesidades. Pero no al revés. O pueden estar todo el tiempo metidos en un aula y en un gueto y de vez en cuando ir a sus aulas de referencia. Tienen que ser aulas de referencia y tienen que ser personas de referencia. Por eso, en la medida de lo posible, los abrigos, las mochilas, si se pueden dejar en las aulas de referencia, es mucho mejor. Si los trayectos se pueden hacer con su grupo de referencia, pues es mucho mejor porque de eso se trata. Yo ante la duda siempre hago la pregunta de ¿qué es más inclusivo? A mí me ha pasado a veces que alguna compi me dice, es que está aquí, me cerráis ese micro, porfa. ¿De qué hay? ¿Hay un micro por ahí? No, no hay nada. Vale, bueno. Me ha pasado alguna vez que alguna compañera o compañero me dicen, es que lo tengo aquí, pero claro, tiene diferente libro. Y yo digo, ¿qué es más inclusivo? ¿Que esté aquí con un libro diferente o que esté en el aula de apoyo con un libro diferente? O sea, siempre hay que preguntarnos ¿qué es más inclusivo? ¿No? ¿Qué es más inclusivo? ¿Tener una persona que te ayude como un técnico o una técnica en integración social dentro del aula y te esté ayudando para que tú puedas acceder al conocimiento y al currículo? ¿O que estés metido dentro de un aula todo el día? Entonces, bueno, la gestión siempre es muy diferente. Yo creo que al final se trata de ir poniendo muchos apoyos fuera para luego ir retirándolos y que cada vez sean más autónomos y autónomas. Pero siempre, siempre teniendo muy claro cuál es ese objetivo final que es la inclusión. Y ahí tenemos que hacer un esfuerzo también muy grande, ¿no? Que es lo que decía yo ahora, que entonces ¿quién es el tutor? ¿Quién se encarga de ellos? Pues mirad, el tutor, tutor al responsable, es el de los demás, el de su aula de referencia, sin más. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Que cuando esto no ocurre, estamos creando guetos. Lo que hacemos es que pasa mucho tiempo en las aulas de apoyo, tomas la referencia de las profes del aula de apoyo. Y yo aquí sí que quiero decir que tenemos que hacer todos y todas un ejercicio de reflexión en torno a yo no soy tutora, soy solo una L y una personal de apoyo. Y como tal, yo lo visualizo como una muleta, ¿no? O sea, si tuviera una alteración motora, ese niño necesitaría una muleta. Y una cosa es poner una muleta y otra cosa es llevarle en brazos. Entonces, se tiene que responsabilizar de la persona que se responsabiliza del resto del grupo. Ni más ni menos. Y se trabaja siempre, siempre, siempre en coordinación, por supuesto. Pero yo no decido nada si las tutoras no lo deciden conmigo. Si uno de los niños se pone malo, no es a mí, a quien vienen a buscar, es a su tutora o a su tutor. Y de la misma manera, si yo decido introducir algún tipo de cambio o apoyo en las aulas, sin el permiso o el consentimiento del tutor o la tutora, no se puede hacer. Entonces, tenemos que empezar a cambiar también nuestro lenguaje, porque yo he escuchado a muchas compis y he tenido la suerte de poder gestionar todo esto, que me decían, ¿soy tutora del aula? No somos tutoras. Somos profes de apoyo. Y esto es muy importante. Muy importante porque si eres tutora, te conviertes en tutora de un aula. Y entonces, ese aula empieza a ser un ser, un ente independiente de las de referencia. Y eso no es inclusivo. Entonces, muchas veces, llevamos a cabo acciones lo mejor que podemos, que sabemos, porque no las hemos reflexionado, nadie nos ha parado a pensar sobre esto. Entonces, yo también, o sea, yo la primera, ¿no? O sea, que muchas veces, me compis de este mismo, que están hoy aquí y nos van a contar muchas cosas, me paran y me dicen, ojo, qué más inclusivo, ¿no? Entonces, yo sí que quiero lanzar como estos tips que a mí siempre me llegan en los cursos, en las formaciones, para que podáis reflexionar un poco sobre esto. Y, bueno, hay preguntas, voy a dejar de compartir pantalla, porque yo creo que hay preguntas. Vale, no sé si queréis que las lea o me las chivan por aquí, por el pinganillo, mis compis. Vale, pues voy a leerlas de aquí. Vale. Vale, me dice alguien, que creo que es muy interesante. Bueno, ¿cómo se organiza el tema de lo curricular? ¿Queda en un segundo plano? ¿Cuándo es una aula que hay en secundaria? Mirad, para hablar de secundaria, os va a hablar Carlos mañana. Bueno, el tema curricular, yo aprovecho esta pregunta para contaros, porque me parece más interesante que yo pueda contaros cosas sobre la demanda que tengáis. El tema curricular se organiza de la siguiente manera, al menos en mi centro. Tenemos un DIAC, que es el documento individual de adaptación curricular, y ese DIAC se compone, además de sus datos personales, se compone también de una parte de adaptación curricular y una parte de adaptación específica. Entonces, quien lleva un poco la voz cantante en la parte curricular es la tutora o el tutor, siempre en coordinación. Ojo, cuando yo hablo de esto, no significa que yo no colabore, al revés. Aquí tengo compañeras y compañeros que saben que no hay problema, o sea, que de eso se trata. Pero la responsabilidad del DIAC es de los tutores y tutoras. Aunque el 80% de tutores ahora mismo se echen las manos a la cabeza, es así. Si se pierde un DIAC, legalmente a quien se le van a pedir es a un tutor o a una tutora, porque el DIAC es un documento vivo, la adaptación curricular es un documento vivo. La tiene que realizar la persona que vaya a impartir esa materia. Si es inglés, inglés. Si es música, música. Por eso creo que es importante diferenciar lo curricular de la parte específica. Y nosotros lo que hacemos es eso. Y luego se lleva a cabo un DIAC específico y en ese DIAC específico soy yo la que propone esa intervención y también se lleva a cabo no solamente por la tutora o el tutor, se lleva a cabo por todas las personas que trabajan con los niños y con las niñas. O sea, son documentos muy vivos que muchas veces no imprimimos porque no da tiempo, porque hay que cambiar. Y luego también tenemos otro apartado en el que tenemos en cuenta como un cuadro de conductas. En el que no se habla ni de buenas ni de malas, sino cuando estás un poco más acordes. Porque hay veces que no saben saludar, que no saben entrar. Entonces, yo trabajo mucho con aprendizaje incidental y creo que no hay mejor manera para enseñar a saludar que cuando llegas a un aula. Entonces, también eso hay que protocolizarlo y tenerlo en cuenta, porque muchas veces la persona que acompaña puede ser la integradora o el integrador social, pero pueden ser solos porque tienen autonomía, pero pueden ser otros profes. Dice un compañero o compañera, bueno, que cuidado con decirlo de que no se da apoyo curricular, hay que cubrir todas las necesidades. Bueno, no comparte esto que digo. Yo lo que creo es que hay que priorizar. Y si te dan una modalidad de escolarización preferente, porque se entiende que hay que trabajar una serie de cuestiones. Si está preparado para trabajar lo curricular, considero que no hay que hacerlo en el aula, sino en el aula de referencia. Para mí, salen del aula cuando necesitan trabajar lo específico en autismo. Si no tiene que trabajar lo específico en autismo y lo que requiere son adaptaciones metodológicas, para eso enseñamos a los profes, tutores y tutoras a llevar a cabo esas adaptaciones metodológicas. Y esto, además, creo que es un problema pensar así cuando no lo vemos como algo de centro. Entonces, yo en el centro en el que trabajo, la metodología está implantada a nivel de centro. Da igual la persona que vaya a sustituir, porque la metodología está en el aula, porque es muy básico hacerlo. Cuando pasan de nivel o de ciclo, está protocolizado el uso de los apoyos visuales. El material también pasa de un tutor o una tutora a otro. Entonces, bueno, consideramos que si está para trabajar lo curricular, ¿qué es más inclusivo? ¿Trabajarlo en el aula de apoyo o trabajarlo en el aula de referencia? Pues trabajarlo en el aula de referencia. Pero bueno, esto es una opinión también que, por supuesto, hay que respetar. ¿Quién se encarga de elaborar el proyecto para que sea preferente? Fenomenal. Es una buenísima pregunta. Pues, proyecto de centro. Hay que crear una comisión. Todos los coles, por lo menos en la pública, se mueven por comisiones. Nosotros creamos una comisión el año pasado. Esto lo va a contar Cristina, me imagino, la que Cristina es la jefa de estudios. Todo lo ha coordinado ella. Yo no he tenido que ir detrás de nadie, porque esto también es algo que pasa mucho en muchos centros preferentes. Y esto tiene una consecuencia, y es que nos cargamos a las maestras de apoyo. Y nos duran las maestras tres cursos. Y os lo digo sabiendo lo que digo. O sea, porque habré dado formación en más de 90 centros. Y no sabéis cuántas compañeras acaban saturadísimas. Entonces, claro, la responsabilidad tiene que ser compartida. Somos apoyo. Si es que al final, si nos vamos a la terminología, esto sale solo. Somos maestras de apoyo. Entonces, el proyecto preferente lo hemos elaborado entre un grupo de personas, las personas que estamos dentro del aula de apoyo, que en este caso soy yo, la integradora y el integrador social que han estado, porque ha habido cambios. Hay un representante de cada especialidad, de inglés, de educación física, y los tutores y tutoras como representantes del nivel. Además, del equipo directivo, de la jefa de estudios. Entonces, yo puedo decir que es un proyecto que yo he revisado por gusto, pero quien ha gestionado todo esto y quien es el hilo conductor y la columna vertebral de todo el proyecto es la jefa de estudios del centro. Pero como de cualquier proyecto del centro, ¿no? O sea, que ella ha sabido hacerlo de esa manera. Porque esto, yo siempre digo que no puede depender de mí, ni de mí, ni de ninguna profe de apoyo. Y si me toca la lotería y me voy, ¿qué hacemos? No, no puede depender de una única persona, porque entonces, la visión que estamos teniendo de la atención a la diversidad es una visión un poco a través de la caridad, ¿no? De la fe, de la buena gente. Y eso no puede ser así. No puede depender de la buena fe de quien nos toque. O sea, estamos hablando de que esto es un derecho. Pero no solamente es un derecho de los niños y niñas con diversidad funcional. Y esto me lo enseñó una mamá hace muy poquito, me llevó a la reflexión y dije, pues claro que sí, es un derecho de todos y de todas. El mismo derecho tiene un niño con diversidad funcional a vivir inclusión que lo tiene un niño o una niña que no la tenga. Entonces, yo creo que cuando el foco se pone únicamente en el alumnado con diversidad, nuevamente, es una visión muy capacitista, ¿no? Como muy desde la caridad, desde el pobrecito, desde es que lo necesita, no es que lo necesitamos todos y todas. Es que tiene que ser en horizontal. Todos los alumnos con TEA, acordaros, no son alumnos TEA, son alumnos con TEA, porque alumno TEA significaría alumno trastornado. Entonces, yo os invito a que hagamos un cambio, esto va a ser una locura hoy, y sé que me vais a odiar algunos y algunas, pero yo sigo con lo mío. Alumnos con TEA tienen de fase, como de necesidades educativas especiales. Porque si no, no se puede... ¿Cómo? A ver, todos los alumnos TEA tienen de fase, si están como modalidad... Es que un alumno que tenga modalidad de necesidades educativas especiales, no tiene por qué tener modalidad de escolarización preferente. Ya os digo, para tener esta modalidad, hay que tener de fase curricular o problemas de conducta. Puede variar, según la edad, las indicaciones, pero ya se tiene en cuenta que requiere de un apoyo muy específico, no solo de PT y AL. No estoy de acuerdo, hay alumnos que no tienen de fase y combinan la intervención entre lo específico y lo curricular. No sé si este no estoy de acuerdo de Luis, para mí o para la compañera de antes, ¿vale? No me queda claro. Creo que... A ver, una pregunta. Si tienes un pequeño en primaria, sin lenguaje, con mucha fase curricular y no sigue el currículo ordinario de aula de referencia, al final, de curso, ¿qué se hace en el boletín de notas? Así tengo muchos, no tengo uno, tengo todos. Realmente todos, excepto uno que tengo en sexto, tienen desfase curricular. Se tiene en cuenta esto. Esto, os lo puede contar mi compañera Zoraida, que está en infantil, que nos hablará mañana. ¿Qué hacemos en el boletín? Pues va, lleva, en raíces, lleva su adaptación curricular y en el boletín, que en nuestro caso es un boletín muy concreto, que llamamos la sábana, que es un boletín específico, con una serie de ítems, ¿no? O rúbricas en algunos sitios, se ponen las rúbricas que se han trabajado con él. Ya está. O sea, de verdad que es más sencillo de lo que parece. Si tenéis una buena hacia elaborada, es poner los objetivos que se han trabajado y poner en el asterisco, tiene un desfase curricular de dos años o tiene un nivel de competencia curricular de cuatro años de infantil. Eso es lo que nosotros hacemos. De todo modo, las familias saben en todo momento el nivel de competencia curricular que tienen sus hijos e hijas y también trabajamos mucho con esto, la expectativa, ¿no? El no meternos más allá de lo que pueden esperar. O sea, la prioridad es el desarrollo de la comunicación, las competencias sociales, autonomía de la mente, teoría de la mente, la autonomía y demás. Otra pregunta. No sé qué tipo de alumnado tienes tú, pero hay chavales con unas necesidades bestiales. No precisan solo adaptaciones metodológicas. Hablamos de fases curriculares de seis años. Pues en este caso, como os digo, he tenido alumnado de todo tipo. De todo tipo. O sea, este año tengo alumnos y alumnas con desfase curricular de hasta tres años. Y sí, he tenido alumnos de todo tipo. El desfase curricular, pues bueno, al final, yo creo que da igual. O sea, la adaptación es la misma. Si tienes que adaptar, es ir bajando, ir bajando, ir bajando. O sea, cuando tú ya descartas un libro o un material común, es ir adaptándote al alumno o alumna. O sea, yo no entiendo dónde está muy bien aquí el problema. Es ir adaptando el material. Sospecho que me vais a odiar mucho. Me gustaría saber cómo ha sido el proceso de transformación en el centro preferente de tu colegio. ¿Cuándo se ha convertido en preferente? Vale. Pues mira, os voy a contar porque creo que esto es importante. Mi centro, en el que estoy ahora, este es el segundo año. Yo llevo 11 años trabajando con autismo. He estado en centros concertados. Tengo aquí además algunas de mis compañeras. Y he abierto muchas veces el centro preferente. O algunas veces. También he estado en educación especial, como os decía. O sea, que he visto como, digamos, el lado más amable y el lado más impactante del autismo. Cuando yo estoy en este centro, porque di mucho la tabarra, la verdad. Insistí mucho en estar en este centro. Y tenía muy claro un poco cuáles eran mis objetivos. Porque yo soy una persona como un poco cuadriculada también. Y soy como muy pum, 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 pum. Y mi objetivo durante el primer año era el de sensibilizar a la comunidad educativa. Ya está. Ya está. Me daba igual si no había un picto en el colegio. Porque que hubiera pictogramas en el colegio iba a ser la consecuencia de una comunidad educativa concienciada y sensible. No iba a ser la consecuencia de un trabajo desmesurado por mi parte. Sin ningún tipo de compañía. Entonces, lo que hicimos durante el primer año es, además de la formación inicial, hicimos un seminario en el que mis compañeras y compañeros, donde yo no participé, excepto como ponente, yo no participé, hicieron un proyecto de estructuración espacioambiental, que se conoce como PEANA, para organizar el centro a nivel metodológico. Entonces, de lo que nos preocupamos durante todo el curso es de explicar bien a todo el mundo en qué consistía ese centro preferente. Y luego, una de las cosas que yo creo que se hizo muy bien desde el equipo directivo o desde la jefatura, es tener en cuenta no solo las necesidades de los alumnos y alumnas, sino las necesidades de mis compañeros y compañeras. Y ha habido veces en las que hemos entrado en las aulas a dar apoyo porque quien lo necesita es la compañera y compañero. Y eso también es legítimo. No pasa nada. No pasa nada. Y se ha animado siempre a que pidieran apoyo. Entonces, cuando este tipo de proyectos se hace desde el acompañamiento, desde la sensibilidad, desde decir, mira, esto que está pasando no es porque él no quiera hacerlo, sino porque no sabe hacerlo de otra manera, vamos a intentar hacerlo así. Y hay que tener mucha paciencia. Entonces, en mi colegio no había pictogramas a los tres ni cuatro meses. Tardamos bastante en organizar el centro. De hecho, tuvimos ahí unas cartulinas que este año hemos ido modificando. Pero yo creo que merece la pena tener en cuenta los procesos de los compañeros y compañeras y acompañarles también. Porque al final, esta figura de apoyo tiene que ser para todo el mundo. Una de las cosas que pasa en mi cole es que mi aula siempre está abierta. Siempre, siempre, siempre. Porque tengo compañeros y compañeras que son sensibles, que antes no sabían a lo que se enfrentaban, ahora sí. Y entonces vienen a preguntar. Y eso es lo que interesa. Yo no quiero que la gente sepa mucho de autismo. Si para eso estamos las que sabemos, las profesionales, que estamos obligadas y tenemos la responsabilidad de saber. Creo que el resto tiene la responsabilidad de llevar la inclusión hasta donde se pueda llevar. Voy a seguir. ¿Qué más? Pues que me cuenten cómo has conseguido ser... Y encima, ¿cómo he visto bueno en infantil y primaria? No sé si estas preguntas son para mí o no. ¿Vale? Pero bueno. Hay aquí una serie de preguntas que no sé si son para mí, la verdad. ¿Pueden perdonarme con la compañera? ¿Pueden tener problemas de conducta y no desfase? Sí. ¿Pueden tener problemas de conducta y no desfase? Como dice aquí Noemi, y nosotros hemos tenido un caso que uno de los pequeños vino, porque lo que tenía era problemas de conducta. De hecho, se disiparon al estar en un contexto estructurado y con los apoyos necesarios. Ha sido muy bonito porque esos problemas de conducta se disiparon y está cursando con su curso y sale con su nivel curricular de sexto de primaria. Entonces, bueno, yo creo que en esta charlita hay muchas orientadoras también que si os atrevéis a participar, pues fenomenal, ¿eh? Y voy a ver qué más tenemos. ¿Cómo se plantea el inicio de la escolarización de estos alumnos en un centro nuevo para ellos? ¿De cara a la nueva situación de incertidumbre? Por ejemplo, el cambio de instituto. Perdón, pues yo en mi caso tengo uno que hacer cambio al instituto y como cambio al instituto la verdad es que de momento no lo hemos anticipado porque creemos que es anticiparnos mucho. Y cuando se anticipa con tres meses por delante, al final es un poco catastrófico, ¿no? Entonces, estamos viendo qué instituto le dan y lo primero que haremos será que yo visite el instituto y a las profes o los profes que van a estar con él y un poco les transporte, ¿no? Las necesidades que hemos ido trabajando o lo que hemos ido viendo. Y después, pues, se trabaja mucho a través de la familia. Hay que tener en cuenta que cuando pasan al instituto, de repente las maestras de apoyo desaparecemos del panorama. Entonces, es su familia la que tiene que estar también como muy apoyada y muy trabajada en todo ese aspecto. Y una de las cosas que hago ahora, más que trabajar con los peques, es que me parece un poco difícil, ¿no? Comunicarme a través de una pantalla y que me... Llegar, ¿no? Trabajar lo social a través de una pantalla. Cuando hay tantas dificultades, o sea, como el uso de la mirada, cómo tienes que colocar tu cuerpo, tu tonalidad, es tan difícil, ¿no? Pero bueno, entonces lo que hago es mucho acompañamiento a las familias. Es lo que estamos haciendo, acompañando mucho a las familias, dando pautas y viendo un poco qué necesidades tienen para ir cubriéndolas. Todos los niños con TEA tienen que desarrollar competencias sociales y comunicativas como mínimo. Sí, eso es. Y eso es una prioridad. Eso es una prioridad. Porque no sabemos si después van a llegar a la universidad, se van a quedar en bachillerato, van a llegar a secundaria o van a irse a un programa de transición a la vida adulta. Lo que sí sabemos es que tienen que ser competentes a nivel social. Tienen que saber comunicarse y saber pedir lo que quieren y saber expresar la negativa y saber hacer todo eso. Que eso es mucho más importante que lo curricular. Por eso se prioriza. Y por eso hay una modalidad de escolarización preferente, ¿no? Hola, quería preguntarte si lleváis propuestas, por ejemplo, de habilidades sociales a las aulas ordinarias o trabajáis en grupos mixtos. Pues mira, sí. Este año he tenido la suerte de dar con un equipo de atención a la diversidad majísimo, que también me han seguido en las locuras que he propuesto. Y hemos hecho grupos de habilidades sociales en todos los niveles. En infantil se empezó con juego, que lo hacen las compis, y luego hemos ido haciendo grupos de habilidades sociales, que es un proyectito que yo me traje de un cole de educación especial en el que estuve y me gustó mucho. Y sí, participan de momento todos los alumnos con necesidades. Pero bueno, no descartamos, esto ha sido una experiencia piloto en este segundo año de centro preferente, no descartamos, pues que más adelante se pueda ir ampliando al resto de alumnado. La verdad es que, bueno, está muy poquito tiempo a poder hacerlo, pero sí que ha sido una experiencia como muy enriquecedora para ellos y para nosotros y nosotras como referentes, ¿no? Más, en la mayoría de los casos, no sé, no, 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 ¿qué más? Para enviar dudas a Seila, lo mejor sería poner dudas a Seila antes de escribir. Sí, por favor, lo vamos, como la próxima charlita la voy a moderar yo, os voy a pedir que cuando os dirijáis a hacer una pregunta, pongáis pregunta, porque me está costando un poco desglosar todo esto. Dudas a Seila, ¿cómo contempláis en vuestro centro el trabajo del equipo de orientación, orientador y PTCC? Pues yo también he tenido suerte con esto y la orientadora y el orientador que nos han tocado en estos años, el del año pasado tuvo como mucho más seguimiento porque estábamos empezando y entonces una de las cosas que hacemos es que nosotros a nivel de centro tenemos una reunión semanal de equipo en la que está la jefa de estudios, el técnico, la técnica en integración social y yo. El año anterior también estaba el orientador, ¿vale? En esta reunión, entonces era un seguimiento constante. En esta reunión es donde desglosamos y desmigajamos la necesidad de apoyos que nos han comunicado los tutores y tutoras e intentamos dar una propuesta o una solución, ¿no? Porque siempre intentamos un poco eso, ¿no? Ver qué se necesita. Y es un poco la participación que está teniendo. Este curso pues estaba entrando nuestra orientadora una vez al mes y ella luego, pues la verdad es que es una aula también muy abierta. Entonces cuando ha habido cualquier tipo de demanda, necesidad, ha entrado, ha evaluado un par de chicos y yo creo que, bueno, que no puedo decir de más porque mi sensación es que es un sitio como tan abierto, tan transparente, que facilita mucho la coordinación, ¿no? En gran parte la falta de sensibilidad del profesorado se debe a la imposición desde la administración hace un día para otro para que sean centros preferentes. Bueno, yo aquí a Rosa quiero decirle que la administración pregunte al profesorado es una mera cortesía porque esto es como si llegan y nos preguntan si queremos tener alumnos negros en los centros. O sea, a mí me parece que es llevando las manos a la cabeza, o sea, es que es muy surrealista que nos tenga que pedir permiso al claustro para ser centro preferente, ¿no? O sea, yo realmente me cuesta un poco, cada vez más. O sea, esto es como si llega un cirujano y te dice yo no la voy a operar, yo no voy a ser de la antigua escuela y yo en vez de hacerte la laparoscopia te voy a hacer una raja de lado a lado. Porque esto es lo que yo he aprendido. Yo cuando estudié para ser cirujano, a mí nadie me dijo que tenía que intervenir por la laparoscopia. Pues me parece un poco igual, ¿no? O sea, me parece, perdonad, que es que... No es que me enfade, es que hablo con mucha pasión porque me parece un poco surrealista que nos tengan que preguntar. Yo creo que el problema no es tan que nos pregunten o no, el problema es tan que la administración no nos dé información. Que esto que estamos haciendo hoy, cuatro o cinco maestras de aula, lo tendría que hacer la administración. Ese es el problema. Pero hay que cambiar el foco. El foco no tiene que ser dirigido hacia es que nos habéis metido en una aula preferente o un cole... No, 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 no. El foco tiene que ir en contra de la administración. O sea, lo que no podemos... O sea, el debate no es inclusión sin inclusión, ¿no? El debate sin inclusión, ¿cómo? Y el cómo es con otro tipo de medidas, con información, con formación, con más tiempo para prepararnos las clases, bajando las ratios. O sea, que una de las cosas que os vamos a contar aquí es que hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Pero hacemos lo que podemos. Eso seguro. ¿Vale? Pero no podemos que te pregunten si un niño con discapacidad tiene derecho a unos servicios, ¿no? O a atender sus necesidades en su colegio de zona. Vamos, yo creo que es una mera cortesía. Yo creo que ahí hay que cambiar un poco la mirada, ¿no? Y sobre todo hay que pensar en eso, que esto es un bien para todos, no solamente para sus niños y niñas. Duda, ¿qué consejo nos puedes dar a personas que vamos a abrir Aula TGD en centros de difícil desempeño? Bueno, yo al final creo que la diversidad es diversidad, venga de donde venga. Y entonces eso es un poco también hacia donde tenemos que llevarlo. O sea, creo, hace poco leía un libro que os voy a recomendar que es maravilloso, que se llama Pedagogía Escuir, de Mercedes Sánchez-Sain, que fue profesora mía en la universidad y habla de la diversidad en general. Y una de las cosas que dice, que me parece muy interesante, es que seremos una escuela diversa cuando en los colegios deje de abrir un documento llamado Plan de Atención a la Diversidad y se llame Plan de Atención al Adunado. Entonces, al final la diversidad es diversidad, venga de donde venga. O sea, que el ser centro preferente o no, muy lejos de repercutir de manera negativa, lo va a hacer de manera positiva. ¿Vale? Y la última. ¿Cómo organizamos los apoyos? Bueno, yo lo que voy a hacer ahora, ya voy a cortar y voy a dar paso a la siguiente charla, y lo que sí que voy a hacer es, como ahora me voy a quedar un poco en la retaguardia, voy a anotar todas estas preguntas, ¿vale? Y yo me comprometo a que si hoy no da tiempo a solucionarlas, en algún momento determinado, o hagamos un directo en Instagram, o hago un vídeo y os la resolvamos y demás. Si os parece, vale, porque quiero ceñirme al horario, que tenemos muchas cosas que hablar. Y nada, sé que habrá gente que me habrá odiado, pero no pasa nada, porque creo que al final todo el mundo hará cambio de mirada y buscaremos un mundo diverso. Sé que da miedo, compañeros y compañeras, sé que da miedo, lo sé, pero hay que dar un paso hacia adelante, hay que ser valientes, hay que pedir ayuda a las profes que tengáis cerca y sepan de esto y a los equipos directivos, ¿vale? Y equipos directivos, que me estáis escuchando, es un proyecto de centro, de centro sin vosotros, esto no va para adelante, no va para adelante y nos ahogamos todos y todas. Así que, nada más. Gracias. Gracias. Gracias.